Bien, en el anterior vídeo hemos encontrado esta fórmula para la covarianza de un vector aleatorio, fórmula que se parece mucho a la de la varianza de una variable aleatoria, realmente aquí tenemos la distancia de la variable respecto a su esperanza, en este caso el vector respecto a su esperanza, en cierta forma elevado al cuadrado porque está multiplicado por su traspuesto y después la esperanza de ese cuadro. Realmente es muy parecida a la fórmula de la varianza y de hecho en el caso de que el vector z contenga una única variable aleatoria pues efectivamente esto coincide exactamente con la expresión de la varianza de una variable aleatoria. Bueno, en particular ¿qué vamos a hacer entonces en este vídeo? Lo que vamos a hacer es ver cómo esta fórmula se aplica en ciertos casos y para ello vamos a utilizar ciertos elementos que son los siguientes. Primero c, vamos a pensar que c es un vector aleatorio pero que es un vector aleatorio constante, un vector peculiar, es decir, no cambia. Vamos a pensar en que zeta, z sí, es un vector de verdad aleatorio, por otra parte vamos a considerar que lambda es un escalar constante y por último vamos a considerar que m es una matriz constante. Bueno, pues acaso esta m no tiene nada que ver con la m de los vídeos anteriores, esta es una matriz constante cualquiera, no estamos hablando de que sea la matriz y menos h, es una matriz cualquiera. Bien, pues con estos elementos nos vamos a preguntar primero, primero nos vamos a preguntar ¿qué podemos decir acerca de la matriz de covarianzas de un vector constante? Bueno, realmente la intuición nos dice que la matriz de covarianzas de un vector constante, pues si está midiendo la variación de los elementos de este vector y las covarianzas entre los términos, pues realmente debería ser cero porque el vector no varía ya que es constante. Pero bueno, vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo con esta fórmula que tenemos aquí, sustituyendo c en zeta, nos quedaría que la covarianza de un vector constante c es la esperanza de zeta menos, perdón, sería la esperanza no de zeta sino la esperanza de zeta menos la esperanza de c, pero por ser c constante la esperanza de la constante sabemos que es la constante multiplicado por c menos c traspuesto y todo ello la esperanza, evidentemente esta parte de aquí es cero cero por cero traspuesto es el vector, cero multiplicado por cero traspuesto es una matriz de ceros la esperanza de esa constante es la propia constante y como esa constante es cero esto es cero, así que en efecto como dice nuestra intuición la covarianza de un vector constante es precisamente pues cero. Vamos a preguntarnos en segundo lugar vamos a preguntarnos en segundo lugar que podemos decir acerca de la covarianza de la suma de un vector aleatorio un vector constante bueno con la varianza vimos que claro si tenemos una suma de dos elementos uno de los cuales es constante ese elemento no contribuye a la variabilidad de esta suma y por tanto parecería razonable pensar que la covarianza de la suma de dos elementos cuando uno de ellos es constante es precisamente la covarianza del elemento variable pero bueno vamos a vamos a comprobarlo con la fórmula entonces sustituyendo en esta fórmula que tenemos en la parte superior que la covarianza de z más c es igual al valor esperado de z más c y ahora tendríamos menos el valor esperado de z más c, sabemos que la esperanza de la suma es la suma de esperanzas con lo cual nos quedaría menos el valor esperado de z y la esperanza de c, sabemos que es c menos c con lo cual esta c de aquí se nos ve con esta c de aquí nos queda z menos ez y exactamente lo mismo nos ocurre en esta parte nos queda también z menos ez porque las c se irían traspuesto y esto coincide precisamente con la covarianza de z así que en efecto pues nuestra intuición la que habíamos escrito en esta fórmula de aquí parece que es perfectamente razonable vamos a continuar con una tercera una tercera propiedad que dice bueno que pasaría si dentro de la covarianza tuviéramos un escalar lambda que multiplica al vector aleatorio z podemos sacar este lambda de la covarianza bueno pues nuestra intuición nos dice que si esto funciona como la varianza pues si se podrá sacar y que habrá que hacerlo elevándolo al cuadrado vamos a ver que efectivamente esto es así tendremos que la covarianza de lambda por z sustituyendo en la fórmula que teníamos ahí arriba es la esperanza de lambda por z menos la esperanza de lambda por z multiplicado por ese mismo vector lambda por z menos la esperanza de lambda por z traspuesta y la esperanza de todo ello vamos a dejar un poquito más de sitio y vamos a continuar operando con esta expresión bueno en esta parte de aquí podremos extraer el lambda porque tenemos la esperanza de lambda por z sabemos que en el caso de la esperanza este lambda puede salir con lo cual lo vamos a a sacar de allá y nos quedará la esperanza de lambda z menos lambda por la esperanza de z y exactamente lo mismo nos queda en el segundo factor perdón esto es lambda menos lambda por la esperanza de z traspuesto bien y ahora bueno trabajamos con cualquiera de ellos porque son iguales aquí podríamos sacar factor común lambda con lo cual nos quedará la esperanza de lambda que multiplica z menos aquí no voy a poner paréntesis para no liar la notación z menos ez se entiende que esto es la esperanza de z y esto multiplicada por lambda factor común de z menos la esperanza de z todo ello traspuesto y ahora pues bueno vamos a ver el siguiente paso esto será igual a la esperanza de estos paréntesis realmente sobran porque está todo multiplicando con lo cual tendríamos lambda por z menos la esperanza de z vamos a hacer este paréntesis así y aquí vamos a poner el paréntesis correctamente y luego tendríamos esto por esto traspuesto si lambda fuera una matriz tendríamos que tener cuidado con el orden y sería esto traspuesto por este lambda traspuesto pero bueno aquí como es un escalar nos da igual en cualquier caso vamos a hacerlo como si fuera una matriz y nos quedaría z menos la esperanza de z traspuesto por y aquí sería lambda realmente traspuesto aunque este traspuesto pues sobra no aporta nada porque el traspuesto de un escalar es el propio escalar y ahora vemos que como este es un escalar y este también lambda traspuesto por lambda sería lambda por lambda lambda al cuadrado nos podemos mover y sacarnos de la esperanza y el resultado final es lambda al cuadrado por la esperanza de z menos de z por z menos de z traspuesto es decir lambda al cuadrado por la covarianza de z y por tanto pues si nuestra intuición era perfectamente correcta bueno pues en último lugar vamos a preguntarnos que es lo que ocurre que es lo que ocurre si en lugar de tener un escalar constante dentro de la covarianza lo que tenemos es una matriz constante dentro de la covarianza esta matriz por este vector aleatorio nos daría un vector aleatorio podemos sacar esta m podemos sacar esta m bueno pues vamos a preguntarnos como cambiaría lo que hemos hecho antes con lambda en el caso de que lo que tuviéramos aquí fuera una matriz en vez de un lambda bueno pues sencillamente aquí podríamos cambiar podemos trabajar sobre este documento sobre esta demostración anterior aquí tendríamos la covarianza de m por z esto sería m por z menos la esperanza de m por z y aquí también tendríamos m por z menos la esperanza de m por z traspuesta esta m podría salir de la esperanza sin ningún problema tendría que hacerlo por la izquierda eso sí es constante y tendría que ser por la parte de la izquierda luego esto sería m y esto también pero sería perfectamente correcto y esto sería m y esto también luego este paso que hemos dado de aquí a aquí antes con lambda podríamos haberlo dado aunque en vez de lambda hubiéramos tenido una m el siguiente paso también es perfectamente correcto porque aquí podemos sacar factor común m que multiplica z menos z con lo cual podemos escribir aquí m y esto es perfectamente correcto y lo mismo en esta parte de aquí ahora en cuanto a la transposición pues bueno esto seguiría siendo m y aquí como lo hemos preparado para esta demostración de ahora pues esta m transpuesta quedaría aquí a la derecha y el paso que no es correcto es este paso final esto sí que ya no es correcto en el caso de la matriz m por qué pues porque esta m transpuesta y esta m no tienen por qué coincidir en primer lugar y en segundo lugar no se pueden mover de un sitio a otro porque no son escalares sino que son matrices y por tanto no podemos poner lambda al cuadrado afortunadamente como la matriz constante m está a la izquierda la podemos sacar de la esperanza por la izquierda y como la matriz m transpuesta constante está a la derecha de la esperanza la podemos sacar por la derecha luego el resultado que obtenemos es que la covarianza de m z es m esta matriz sale nos quedará la covarianza de z por m transpuesta es decir si una matriz constante está dentro de una covarianza y está a la izquierda podemos sacarla por la izquierda tal cual está y por la derecha transpuesta y en el caso de que la matriz constante esté situada a la derecha pues lo que haremos será sacarla como está por la derecha y sacarla transpuesta por la izquierda bien pues hemos visto las principales propiedades de la covarianza de un vector aleatorio hemos visto en concreto cuatro propiedades y todas estas propiedades junto con las de la esperanza las vamos a utilizar en los siguientes vídeos porque en realidad nuestro modo de regresión está lleno por todas partes de vectores aleatorios